¿Qué es la oposición de Nicolás Maduro? En China el presidente Nicolás Maduro contó en la edición número 17 de su programa televisivo con Maduro más que luego de recibir una invitación por parte del presidente de China Xi Jinping para que realizar una visita de Estado realizó los trámites constitucionales necesarios ante la Asamblea Nacional y se fue para el continente asiático. Dijo, llegué a China, quedaron locos toditos, la derecha maltrecha que tanto daño le hace a Venezuela, quedaron con los ojos claros y sin vista cuando vieron a Maduro en China. Lo cierto es que la respuesta política fue contundente al tema de las primarias, una gira donde finalmente fue recibido por el mandatario chino. Vamos a ver por favor el siguiente material. Si lo tenemos listo, adelante equipo. La victoria nos pertenece, nos pertenece, el futuro es nuestro, la victoria nos pertenece. Así de sencillo. Bueno, uno ve las imágenes de esta gira histórica, intensa, extensa y productiva. Y no queda loco, pues. No queda loco. Hay que verle la cara. Recorrimos 24 mil kilómetros. Yendo, moviéndonos dentro de China, regresando y viniendo. Yendo y viniendo, como dicen. 24 mil kilómetros. Apúntenlo. En China estuvimos 7 días. Intensos. Fuimos con un plan bien establecido. Deben saberlo todos y todas que nos ven y nos escuchan en Con Maduro Más, el único programa puntual de la televisión venezolana. A las 7 en punto todos los lunes. Aquí estamos como un clavel. Deben saber ustedes, queridos y queridas compatriotas que me escuchan, que tuvimos 7 días cumpliendo un plan y atendiendo a la invitación muy especial para hacer una visita de Estado a China que me hizo el presidente Xi Jinping. Nos fuimos autorizados constitucionalmente por la Asamblea Nacional cuando el presidente de la República tiene que salir más de 5 días, necesita de un permiso constitucional de la Asamblea Nacional. ¡Pam! Me dieron mi permiso. ¡Rum! Arranqué. La derecha maltrecha que tanto daño le hace a Venezuela quedaron con los ojos claros y sin vista cuando vieron a Maduro en China. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.